¿Qué tal mis queridos amigos? En este ombliguito de semana sigo compartiendo las buenas melodías y joyas musicales de mi Colombia. El día de hoy les quiero presentar al maestro Rubén Darío Salcedo desde Cincelejo con el supercombo Los Diamantes. De su álbum Capullito grabado en el año 1970 bajo el sello Fuentes les quiero compartir un sabroso tema titulado Salsa Sabrosa. En la parte vocal un cantante de sólo 15 años llamado Álvaro José Arroyo, el más conocido como el Joey Arroyo. Este su segundo trabajo musical, su segunda orquesta donde empezaba esa gran carrera del maestro Joey con el supercombo Los Diamantes después de venir con el maestro Villanueva que grabó también en el año 1970. Y luego pasaría a la protesta de Colombia. Así mi gente que a disfrutar de Salsa Sabrosa en los inicios de El Joey Arroyo. Yo quiero que seas sincera si quieres seguir conmigo. Estoy notando mi rara con el hijo del vecino. Yo quiero que seas sincera si quieres seguir conmigo. Yo quiero que seas sincera si quieres seguir conmigo. Estoy notando mi rara con el hijo del vecino. Dímelo como quiera, quiero que seas sincera. Dímelo como quiera, quiero que seas sincera. Dímelo como quiera, quiero que seas sincera. Dímelo como quiera. Dímelo como quiera, quiero que seas sincera. Dímelo como quiera, quiero que seas sincera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!